Ya ha comenzado en el Instituto Municipal de Promoción de la Ciudad, el INPI, el programa de formación integral en prevención y medio ambiente para los sectores de metal y naval, que estará compuesto de módulos como nivel básico de prevención en riesgos laborales para el sector del metal y naval, instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica y gestión medioambiental, además, de sector naval. En el mismo participa un centenar de isleños desempleados que van a participar así de un curso que es totalmente gratuito. La misma línea de la formación que hemos venido manteniendo anteriormente, sabéis que se han hecho otros módulos de cursos de PRL para la obtención de la tarjeta de la TCP, que es la que te permite trabajar en determinados sectores de la construcción y metal y demás. Hasta ahora se han venido haciendo y se siguen haciendo en coordinación con las plataformas de desempleados, que son un poco los que nos van diciendo la tónica a seguir y los cursos que van a hacer falta para que los desempleados puedan acceder al mercado laboral. Estos cursos que empiezan hoy son unos cursos especialmente caros, con lo cual un desempleado no sería capaz de pagarlos para poder acceder a ese mercado laboral y entonces nosotros hemos decidido sacarlos para poder echarles una mano en este sentido. Bueno, son más caros también porque son de más horas y porque llevan una serie de módulos que incluye también el módulo de medio ambiente, son para los sectores naval y del metal y son los cursos que son imprescindibles para poder trabajar en estos sectores. Bueno, pues se sacó una plica, han entrado 100 personas y para esas 100 personas se van a hacer, como digo, estos cursos que lo que harán será facilitarles un puesto de trabajo a los desempleados. Entendemos que esta es la línea que podemos seguir porque realmente las competencias de empleo, como sabemos, no son municipales, pero sí el sentar las bases para que después se puedan incorporar a estos puestos de trabajo que puedan ir surgiendo. Estamos viendo que hay una ligera recuperación en estos sectores y entonces pues parecía imprescindible hacer estos cursos para facilitarlo. Sin duda este programa tiene como objetivo que el usuario al cursar dichos módulos reciba una formación completa en prevención de riesgos laborales y gestión medioambiental en los sectores profesionales del metal y del naval. Con este programa se persigue facilitar la adaptación del alumnado a los requerimientos exigidos para acceder a las empresas en estos sectores empresariales. Para participar así, los interesados deben cumplir dos requisitos, ser de San Fernando y estar en situación de desempleo. El programa tiene una duración total de 106 horas, 34 de ellas de carácter presencial, siendo las restantes de tipo online y se desarrollará hasta diciembre próximo.